El cuarto domingo del tiempo de Adviento Estamos celebrando el cuarto domingo del tiempo de Adviento y ya estamos en la recta final del Adviento lo que significa que esta última parte del Adviento es una preparación ya al nacimiento en la carne de Jesucristo y lo primero que vemos en este plan de Dios porque es un plan de Dios para salvar a la humanidad para salvarnos a nosotros es que es Dios el que ha tomado la iniciativa eso es muy importante que lo tengamos presente que lo sepamos, que lo vivamos, que lo interioricemos Dios es el que toma la iniciativa el hombre está muerto, está caído, está condenado está fuera del paraíso pero Dios no se queda tranquilo sino que Dios en su infinito amor en su infinita misericordia va a realizar este plan para salvar al hombre y al tomar en la iniciativa significa que es un plan de él que él lo ha diseñado que él lo va a realizar y si Dios está empeñado en salvar al hombre lo va a hacer lo va a hacer porque él es Dios eso es la importancia de que él tome la iniciativa significa que él es el interesado que él es el preocupado que es él el que tiene ese inmenso amor para salvarnos a nosotros y si Dios está pensando en nosotros cómo salvarnos si Dios está preocupado como un pastor preocupado por sus ovejas él lo va a hacer porque él es todopoderoso él todo lo puede no hay nada imposible para Dios como dice hoy este texto que hemos leído del Evangelio de Lucas y si no hay nada imposible para Dios él va a realizar este plan que él tiene de salvarte de salvarme de salvarnos por eso es importante como les he dicho estar conscientes y profundizar en nuestra vida que este plan de Dios es él el que toma la iniciativa al tomar la iniciativa Dios él está empeñado en realizarlo y él lo va a realizar no va a estar tranquilo no va a descansar hasta que se salve cada uno de nosotros eso pues nos dice como un primer momento esta cercanía del nacimiento del Señor este plan de Dios y encontramos en el Evangelio de hoy a la Virgen María porque la Virgen María juega un papel muy importante en este plan de salvación ella es una una mujer que da el sí activo no es un objeto pasivo no es como un vaso que se le echa agua o se le echa fresco y lo contiene pasivamente la Virgen María da un sí una respuesta a este plan de Dios activo con su mente con su corazón con su voluntad su inteligencia sus entrañas todo su ser y el sí de María es un sí para concebir a Jesús en su vida para darle carne al Señor para colaborar activamente en este plan de salvación ella colabora ella responde a este plan que Dios le propone que sí que ella quiere colaborar que ella quiere ayudar que ella quiere construir este plan de Dios a colaborar con Dios para que se realice la salvación nuestra y San Agustín va a decir de qué forma lo realiza este sí cómo es este sí de María cómo es este concebir a Jesús en su vientre San Agustín va a decir una cosa interesantísima e importante y que nos hace comprender este sí de María este este concebir que es que nos abre el Evangelio de hoy que concibe en su seno al Hijo de Dios y nos hace vivir de otra manera a nosotros esta colaboración con Dios porque Dios también a nosotros como la Virgen María nos llama a colaborar con su plan cómo podemos colaborar con su plan cómo podemos hacerlo de una forma activa cómo podemos decir sí activamente veamos lo que dice San Agustín San Agustín dice que la Virgen María antes de concebir en sus entrañas a Jesucristo oigan bien lo concibió en su mente y en su corazón antes de concebirlo en sus entrañas lo concibe en la mente y en el corazón ¿qué significa eso? significa un gran compromiso como significa una acción importante porque San Pablo habla de tener en la mente a Cristo de cambiar nuestra mentalidad de no que nuestra mentalidad no se conforme no se amolde a la mentalidad del mundo la mentalidad del mundo y la mentalidad de Cristo son diferentes cuando hablamos de la mentalidad del mundo es hablamos de lo contrario al proyecto de Dios hablamos de las injusticias de las maldades de las mentiras del odio del egoísmo del asesinato de la guerra del exterminio de la naturaleza de todo eso malo que destruye al hombre y destruye el plan de Dios eso es la mentalidad del mundo y al concebir María en su mente primero en su mente a Jesús al niño Dios significa que su mentalidad es conforme a la mentalidad de Dios conforme a la mentalidad de Jesús y a eso nos invita el Señor hoy y la Virgen Santísima a que nosotros cambiemos de mentalidad porque si decimos mentiras porque si vemos al mundo que odia si vemos al mundo que hay revancha hay venganza hay corrupción hay aprovecharse del más pobre del otro entonces uno dice esa es la mentalidad o la mentalidad de matar a los niños como todo mundo lo hace como todo mundo lo dice como lo promueven los poderosos como lo promueven las leyes entonces como todo mundo lo dice como todo mundo como así es yo me conformo a esa mentalidad o me adapto a esa mentalidad o sigo esa mentalidad como dice es más fácil que vaya la gente donde va Vicente ahí vamos todos pero dice el Papa ir contra corriente nadar contra corriente no es fácil y el Papa nos dice que nosotros los cristianos en el mundo de hoy tenemos muchas veces que nadar contra corriente y eso es la concebir a Jesús primero en la mente que primen los criterios de Dios que prime el amor ahí donde hay odio porque alguien puede decir pues todo mundo odia nadie ofrece perdón yo también voy a odiar voy a vengarme voy a desquitarme es ir en contra de eso y seguir los pensamientos de Dios los pensamientos de Dios son amor el pensamiento de Dios es libertad el pensamiento de Dios es la verdad eso es Dios es verdad es libertad es amor es paz es justicia seguir esos pensamientos es concebir a Jesús en la mente en primer lugar no seguir los pensamientos del mundo también el Papa Francisco habla mucho de la mundanidad que esa mundanidad dice se ha metido que es la forma de pensar del mundo se ha metido el dice el dice incluso de una forma bien fuerte incluso dentro de la iglesia dentro de nosotros los cristianos se ha metido y nos comportamos como se comporta el mundo la Virgen María concibió en primer lugar en su mente antes de concebirlo en sus entrañas lo concibe en su mente hay un cambio de mentalidad y va a tener la mentalidad y los pensamientos de Dios en su cabeza en su inteligencia eso es lo primero que nos llama hoy en este mensaje a concebir a Jesús al niño Dios en tu mente un cambio de mentalidad no es fácil el cambio de mentalidad pero el Señor nos invita hoy en este cuarto domingo de Adviento a concebir al niño Jesús en nuestra mente y dice San Agustín que María concibió antes de concebirlo en sus entrañas lo concibió también en su corazón mente y corazón que significa que concibió a Jesús en su corazón que entró en su corazón el corazón es cuando uno se entrega totalmente para dar vida a los demás si dice uno yo me entrego de corazón es que se entrega totalmente para ayudar para edificar para construir para dar vida a los demás eso es de corazón concebir concebir a Jesús en el corazón es entregarse totalmente al plan de Dios para dar vida este plan de Dios de salvar al hombre es para dar vida al hombre no para destruir al hombre no para dañar al hombre no para aplastar al hombre no para esclavizar al hombre sino para dar vida y hacerlo de corazón porque si no concebimos a Jesús en nuestro corazón podemos decir que somos creyentes pero es mentira porque vamos si no lo hacemos de corazón vamos a seguir dando muerte produciendo mal en la vida de los demás es una razón profunda para vivir concebir a Jesús en el corazón tenerlo en el corazón para que este proyecto de Jesús este plan de Dios pueda dar vida a los demás cambio de mente y de corazón concebir a Jesús en la mente y en el corazón significa entonces tener esa confianza de Dios tener esa confianza de Jesús en el Padre tener esa capacidad de perdón tener esa capacidad de comunión tener esa capacidad de servicio tener esa justicia esa verdad ese amor esa paz esa unidad es tener a Dios en el pensamiento y en la verdad del corazón y después en las entrañas María dice San Agustín antes de concebirlo en las entrañas lo concibe en la mente y en el corazón para tener a Jesús verdaderamente necesitamos tener los pensamientos de Dios y vivir según esos pensamientos y actuar según esos pensamientos y hacerlo de corazón de verdad una entrega verdadera sincera que este domingo nos ayude a nosotros para que concibamos para que tengamos a Jesús en la mente tengamos los pensamientos de Cristo Jesús y vivamos según esos pensamientos y tengamos a Jesús en el corazón para después poderlo tener en lo más profundo de nuestro ser de nuestra vida en las entrañas ese es un gran mensaje que nos da hoy la Virgen Santísima y que lo explica San Agustín si no tenemos a Jesús en la mente en los pensamientos si nuestros pensamientos son de muerte de destrucción de cultura del mal de injusticia si seguimos en esa mentalidad en esos pensamientos no va a poder nacer el Señor en nosotros si no lo tenemos en nuestro corazón que tengo en mi corazón si tenemos odio resentimiento envidia maldades malas palabras malas intenciones no van a ser en nuestro corazón no van a ser en nosotros no van a ser en lo más profundo no van a ser en las entrañas antes de que nazca en nosotros en lo más profundo de nosotros tiene que nacer concebirse en la mente y en el corazón que esta palabra nos ayude nos anime a cada uno de nosotros vamos a continuar esta celebración haciendo juntos la profesión de fe la profesión de la profesión de la profesión